Palacete La Hlandera, en calle Real 8, te ofrece esta noticia. El Convento de las Trinitarias ha acogido este jueves la firma de un convenio entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la Real Cofravía del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad para promover un año más el proyecto de cenas solidarias bajo el marco de las ayudas La Rural Comparte, que promueve esta entidad bancaria. Eso está en base a uno de nuestros proyectos como fundación que se llama Rural Voluntariado o Rural Comparte que lo que trata es que a través del voluntariado, de personas voluntarias, a ayudar a personas que se encuentran en situaciones de exclusión o entorno de exclusión. Entonces nos presentaban un proyecto por parte de la cofradía que nos pareció muy interesante porque es un proyecto que está hecho por voluntarios, que está hecho con personas que voluntariamente dan parte de su tiempo para ayudar a otras personas para solucionar en este tema un tema puntual y concreto que son el tema de los inmigrantes que vienen con todo el tema de la aceituna a esta zona de Alcalá y que gracias al esfuerzo de las personas también y con una poquita colaboración nuestra van a poder tener una atención yo creo que necesaria. Aproximadamente el año pasado comenzamos, si mal no recuerdo, en torno al día 10 de diciembre se acabó a mediados de enero. En cuanto al número de personas es muy difícil de estimar. El año pasado no, pero el anterior había algunos días incluso hasta 200 personas. El año pasado, al haber mucho menos recolución, bajó el número, pero ese fue un número cuantificable importante. El proyecto se inició en colaboración con la Fundación de la Caja Rural para dar, hacer 15 noches. Finalmente decidimos darlo todos los días, lo dimos todos los días de diciembre hasta enero. Y este año, como te decía anteriormente al principio, nos vamos a reunir todas las cofradías ya la mandada y la idea es fomentar mucho más la participación de todas las cofradías y todos los colectivos de Alcalá. El convenio, por el que la cofradía alcalaina recibirá 2.500 euros, se llevará a cabo entre junio de 2015 y abril de 2016. ¡Gracias!